Si miramos los cuatro pilares que hemos comentado, que son al final señales, historias, medición y tecnología, el primero hemos llegado porque es obvio, la gente está viviendo online, entonces en cada interacción que están haciendo online, pues hay señales que no están llegando y este señal es data. Entonces para nosotros, como es algo que manejamos y no es una cosa de subjetivo que estamos interpretando, estamos diciendo, oye, cuando alguien hace una búsqueda en Google Maps, sabemos dónde están. Cuando están buscando algo en el buscador, sabemos lo que le interesa en este momento. En función del tipo de app que están bajando en Google Play, perdón, en Play Store, ¿vale? O lo que están mirando en YouTube, podemos también deducir los intereses. Tenemos el red de contenidos de Google, podemos ver dónde la gente está navegando. Todo eso son señales en un momento real que la verdad es data y ahora el laboro es cómo se interpreta todo esto. Pero nosotros que manejamos la tecnología, tenemos tantos dispositivos y momentos donde conectamos con el usuario, para nosotros este par de señales es absolutamente claro. Y lo de Big Data no es nada de Google, que es decir, que eso es algo que todo el mundo ya está hablando en el mercado, la importancia de cómo manejar el Big Data, cómo sacar la información, saber interpretarlo y luego ya utilizarlo de una manera interesante. Entonces para mí el par de señales era absolutamente obvio para nosotros. Y también cuando entramos en la segunda parte, que es más la parte de historias, la realidad es que el consumidor ha cambiado. Si seguimos contando la historia, asumiendo que un usuario se sienta pasivo y va a recibir nuestra publicidad y nuestro mensaje, estamos equivocados. Y creo que eso es un tema también que no es porque de Google, quiero decir que todos que estamos en este mundo más digital y también los que no eran digitales pero están digitalizándose, estamos todos de acuerdo, hay que cambiar el storytelling. ¿Y por qué? Porque el usuario está expuesto a tantos mensajes en tantos momentos que esto es ya mucho más complejo que antes. Entonces tienes que ver cómo resalto mi mensaje y cómo consigo captar la atención con tanto ruido de publicidad alrededor. Y cuando es tan fácil de hacer un zapping o agarrotar o quitar o saltar. Entonces ahí para nosotros es clave volver a buena creatividad, volver al secreto de buen storytelling en este entorno donde el usuario es el que controla todo y puede decidir saltarte si no quiere. Por lo cual esto para nosotros es obvio. Medición es en la DNA de la empresa, por lo cual yo creo que hay que medir quién toma una decisión de negocio sin medir. Y esto lo que hemos visto es digital, que permite medir mucho más exacto que a lo mejor medios más tradicionales. Entonces esto para nosotros es acto de odio. Y cuando llegamos a la última pata que es la parte de programatic, o sea tecnología programática, al final si quieres aprovechar la tecnología programática de verdad es utilizando y leyendo los señales para entender qué tipo de historia voy a contar y luego ir midiendo y optimizando en este momento. Con lo cual es para nosotros algo bastante natural y fluye en todas partes. Pues yo creo que las marcas sí que están despertándose. Justamente hemos comentado hace dos años un evento Brand Reimagine. Todos los ejemplos que estuvimos enseñando eran más empresas globales, a lo mejor muy afín a YouTube. Y hoy hemos visto pues una cantidad, una variedad de empresas locales muy distintos. Hemos visto como también pues oye, Verti, Seguros, algo que es muy performance, está hablando de la importancia de contar una buena historia. Aunque lo que están viviendo es algo muy performance y es de Seguros, dicen oye si lo cuentas con vídeo en vez de una búsqueda puramente es más interesante, que se van con un mensaje. Ellos ya lo están haciendo. Hemos visto L'Oréal Paris con el tema de MenExpert, como están también haciendo esto en España. Desigual, lo están haciendo aquí en España. Aunque con Ecomolinero hemos visto ejemplos de fuera, yo creo que los empresas españolas sí que están dando cuenta que hay que cambiar. Eso dicho, sigue habiendo un poco de aprensión. La gente sigue teniendo un poco de miedo y parte de nuestro objetivo con Think Brand también era abrir la mente, decir mira chicos, equivocarlos, probar y equivocar. El bueno es que lo puedes hacer en una escala mucho más barata, si queremos decirlo, probando en digital primero y luego llevándolo a la tele. Puedes testigar que de verdad va a funcionar. Pues antes de lanzar un mensaje a todo el mundo, pues hazte este test, utiliza la tecnología para hacer esto. Y yo veo que este mensaje sí quiere que ha llegado a España. Ahora, ¿tenemos un recorrido todavía adelante? Sin duda. No todo el mundo la está haciendo. Cuando me preguntan sobre la plataforma de Think with Google, al final lo que queremos es un destino donde encuentras toda la información. Y de verdad se ha hecho mucho trabajo y esfuerzo en alimentarlo con contenidos muy relevantes. Por lo cual, si las empresas van y pueden enseñar a sus jefes que empresas locales también están haciendo esto, esperemos que les ayuda en ir adelante. Pero la plataforma más que nada es para unir toda la información en un sitio. Porque al final todo está muy interconectado y a veces la gente está un poco asombrado. Si puedes ir con tiempo en esta plataforma, esperemos que encuentras todo lo que necesitas. Buena pregunta. Obvio, evidentemente, esto es algo que está preocupando a mucha gente. Pero desde Google lo que pensamos es que no podemos meter toda la publicidad en una bolsa. Nos parece que es un poco injusto de castigar buenos anuncios y meter la misma cesta que los malos anuncios. Porque al final un buen contenido, un buen anuncio sigue siendo algo relevante y muy bueno para un usuario. Entonces, la verdad, nosotros entendemos que hay preocupación y lo que nosotros vemos es que desde dentro estamos buscando soluciones de cómo ayudar. Pero es un tema de industria, no es un tema de Google o YouTube. Yo creo que es un tema de todas las plataformas digitales que también vivimos la publicidad para seguir vivos, para decirlo, para mantenernos. Y hay que buscar como industria una solución que permite que esto puede seguir sin molestar demasiado a nuestro usuario. Efectivamente, desde Google hemos implementado este cambio. La razón por la cual estamos favoreciendo los mobile friendly sites es que cada día el usuario pasa mucho más tiempo en el móvil. Y la realidad también es que el usuario cada día es mucho más impaciente. Entonces, la experiencia de usuario, como bien sabéis en Google, es un poco nuestra obsesión. Y para nosotros es muy importante que para fomentar la digital y todo, que la gente tiene una buena experiencia. Entonces, este movimiento para nosotros no es para castigar a nadie, es para fomentar que la gente ayude a los usuarios cuando están bajando sus aplicaciones de mobile, o páginas que son mobile friendly, esto tiene que ir mucho más rápido. No podemos tener un usuario ahí esperando. Por lo cual, esa es la razón por la cual hemos hecho. Si hablamos de que hay unos editores más pequeños que están a lo mejor, has utilizado para el casting aunque es un poco más fuerte, pero que se sientan un poco, como decirlo, que se sientan... Bueno, vamos a ver cómo editamos esto. Si estamos hablando ahora de editores que se sientan un poco, a lo mejor, amenazados por este cambio, la realidad no era el asunto y tanto es así que Google acaba de lanzar el Mobile Acceleration Program, que justamente está dedicado a ayudar a empresas en cómo hacer que sus páginas web sean mucho más mobile friendly. Por lo cual, si es algo, estamos intentando ayudar a los demás que no van muy rápido en adaptarse o tal vez pensando en un usuario. La realidad es que este cambio de estructura y también un poco de nombre de Alphabet, para ser muy sincero, ha tenido cero impacto para nosotros en España. Y la realidad es que no ha impactado tampoco en ninguna de las otras oficinas per se, porque al final lo que han hecho es decir, vamos a regrupar la empresa a alto nivel, nos han puesto Alphabet encima de Google, puede ser que hay más oportunidades de trabajo en este, vamos a decir, el holding company de Alphabet y a alguien le interesa ir ahí. Pero la verdad es que a nivel diario de España no nos ha afectado para nada y en los otros países y otras oficinas tampoco por ahora. Por lo cual, por ahora ningún cambio. Gracias.